Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perfido amor Que negros recuerdos me trae tu mentira Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emboraches Tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha piado de mí Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emboraches Tu sepas lo que es llorar Como tu ti me mata Con una traición igual